El mensaje de Adara que hunde a Gianmarco tras anunciar sus nuevos planes. Adara está muy decepcionado con Gianmarco y cree que le importaba más hacerse famoso en España que su relación. Dos meses después de la ruptura entre Gianmarco y Adara, ella sigue sin entender el motivo por el que le dejó y regresó a Italia con su familia. Con el paso del tiempo, la ganadora de GHB7 ha entendido que quizás ese amor que se tenían no era tan fuerte. Incluso ha llegado a pensar que para él lo más importante era su carrera profesional en España y no su amor hacia ella. Su carrera era lo único que le importaba, asegura Adara de Gianmarco. Era lo único que le importaba, así que nada, que lo disfrute, reconoce a Adara con mirada triste. Y es que sigue sin entender por qué Gianmarco la abandonó de esa manera en pleno confinamiento por el virus para huir a Italia. Pero Adara sí que tiene claro que entre ellos no habrá una segunda oportunidad. No conmigo no, no quiero saber nada de él, ha dicho trajantemente. En estos momentos el corazón de la joven está lleno por el amor hacia su hijo y no quiere pensar en tener una nueva relación sentimental. Además, su cabeza solo está en lo que le espera en las próximas semanas. Adara tendrá que volver a formar inminente a Palma de Mallorca para enfrentarse al juicio por la custodia de su hijo con Hugo Sierra. Por ello, está ya viviendo los pocos muebles, está ya vendiendo los pocos muebles que compró para pasar este tiempo en Madrid. Cuando tenga que volver, va a ser el momento más duro de todos y la época más dura, reconocía con gesto y mirada triste. Pobrecilla. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.